No pases en la noche, yo sabía que ya sabes de mí, todo es en ti Porque en la vida te falta tú, mi mereces tanto como tú, me haces vivir Eres fuego, porque mi sanidad, una lámpara en la oscuridad No te cuento cuando yo más soy, me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Y es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor, lo siento yo, los dos Y es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor, lo siento yo, los dos Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Otra vez Es que te amo, mi vida Si te sientes triste con tu amor Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Y es que te amo, mi vida Es que te amo Es que te amo, mi vida El señor Marco Antonio Solís Cantemos No te amo, mi vida No te amo, mi vida